Si lo que estás buscando es una yegua para principiantes, acá estamos presentando esta yegua oscura que tiene 8 años de edad y una alzada de 1 metro 47 a la cruz. La yegua está totalmente sana, sin detalles sanitarios que tengamos que destacar. Se usa con un frenito coscojero o con un frenito quebrado, depende de la exigencia que le quieran dar. Y se encuentra en Azucena, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Indicamos que la vengan a ver y a probar cuando lo deseen. La yegua además acá me decía Juan, que es su dueño, que es una yegua que da crías moras, que él de hecho tiene un potrillo moro, cualquier cosa me pueden solicitar las fotos y las podemos pasar. Y acá la está mostrando Adrián, Adrián que hace 6 meses recientes que anda a caballo, para que ustedes tengan una idea del nivel de manejo que necesitan para andar esta yegua. Después la vamos a mostrar con Juan ya de lazo y tirando una cubierta a las hinchas para que vean la funcionalidad. Pero por ahora la mostramos acá con Adrián. ¡Levantala acá, Adrián! Yegua totalmente mansa, como ustedes pueden ver. Ahí nomás, parala. Me decía Juan que por ahí abre un poquito la boca con el freno coscojero, pero que él se lo pone por seguridad cuando le sube los nenes. Que si no, la andan con un frenito, él la anda con un frenito quebrado y que se adapta mucho mejor. Los invitamos a que miren el video completo hasta el final, para hacerse de todos los detalles de esta yegua oscura, que se encuentra en Azucena, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la vamos a comenzar mostrando de abajo la yegua, una yegua que tiene un metro cuarenta y siete de alzada a la cruz y ocho años de edad. Yegua mancita y sana por donde la miren. Vamos a ir con los detalles. Vamos a mostrar la lomo. Tiene esa manchita blanca, penitas ahí en el lomo. Fíjense la mancidumbre que tiene. Mostramos manos, patas también sin ningún tipo de detalle. Vamos a mostrar la vista. Lo único que le preocupa a ella es comer. Tiene ese lucerito, remolina en el medio de la frente y las dos patas blancas, si no lo dije, la damos de vuelta, la vamos a poner al lado del lazo. Fíjense la estampa que tiene la yegua. Lo único que le preocupa es comer, como les digo. Vamos con los detalles del lado del lazo. Sin ninguna cicatriz, sobre huesos, sobre cañas. Llevo a que está bien arregladita, fíjense, con las orejas peladas, desgarbadas. Bien. Ahí la tiene. La vamos a mostrar. Fíjense. Fíjense. Qué mansita. Yegua hiper, hiper mansa para un nene, para una persona mayor. Yegua que además conoce el trabajo. Uno por ahí piensa verla así, que es una yegua más que nada para recreación, pero es una yegua que le pueden prender un potro a la sidera, lo que quieran, y no va a tener ningún problema. La vamos a mostrar un cachito ahí en pelo. Negro, sacala para acá vos. Sacala para allá. Sacala despacito para allá. Yegua que se usa con un frenito coscojero. Ahora vamos a mostrar lengua, dientes, para que la vean bien. Está sanita. La bendición se condice con la edad que acá me comentaba Juan, que es el dueño de la yegua. Yegua que se adapta a todos los niveles de equitación que ustedes quieran. Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de resistencia. Yegua domadita a campo. Bien, la vamos a ensillar. Bueno, la vamos a mostrar en la ensillada. Yegua que es hiper mansa en la ensillada. No la ensilla Adrián, acá el nene, porque no llega a ensillar a la yegua, y no la ensillaría él sin ningún tipo de problema. Así que se la va a ensillar Juan, y después Adrián la va a montar enseguida. Yegua que se ensilla con un recadito bien tradicional de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Recado de Mandil, Matra, con cincha de cuero, un bastito Victoria. Nos encontramos en Azucena. Esto es partido de Tandil en la provincia de Buenos Aires, filmando esta yegua oscura de 8 años de edad y 1 metro 47 de alzada a la cruz. Llegua sanita, sin ningún detalle sanitario. Recién me decía Juan, y hago la aclaración también, la manchita blanca que tiene en el lomo, yo no lo dije recién, pero es una manchita natural, no es una mancha que se haya hecho con el recado ni nada por el estilo. Es una manchita genética natural. Entonces hacemos esa aclaración para que ustedes no se queden con la idea de que es una matadora, porque no es una matadura. Bien, el curito está totalmente blando en esa zona. Acá la mostramos en la ensillada. Por fletes nos pueden consultar al teléfono que aparece en el pie del video. Y por cualquier otro tipo de consulta o coordinación, si la quieren venir a probar, también lo pueden hacer al teléfono que recién les mencionaba. LosEquinos.com no se hace responsable del traslado de los caballos, pero sí los podemos poner en contacto con ellos para que ustedes pacten el presupuesto y hagan llegar el equino a cualquier punto del país. Llevo a manchita en la ensillada, recién caminó un poquito, eso es normal en cualquier tipo de caballo, pero fíjense lo relajada que está. Recién se sintió un poquito libre y caminó un poco. La vamos a mostrar con Adrián en primera instancia y después la va a montar Juan. Llevo a que es de cincha, es de poncho también. Así que vamos a hacer una primera demostración con Adrián. Montala Adrián si querés. Ah, pará, sabés que vamos a mostrarle la lengua de los dientes. Le vamos a sacar un poquito el freno. Llevo a que la ensillamos enfrenada, pero vamos a mostrar lengua de dientes. Yo recién la revisé, quédense tranquilos que está todo sano. Pero para que quede la constancia en el video, lengua sana. Ahí se vio Juan la lengua ya. Y vamos a mostrarle la tabla de los incisivos. Ahí está. Ahí sí fue una fila de incisivos completa, tanto arriba o abajo. Perfecto. Listo. La enfrenamos. Para arreglar las manchitas, Juan, veo que tiene las orejas peladas, todo. ¿Le tenés que poner mordaza o algo por el estilo? No. Yo le pregunto, tiene las orejas muy lindas, peladas, está arregladita. Con mucha prolijidad la yegua. Seguramente que esta no la has tenido errada, ¿no, Juan? Pero igual es re más. Fíjense. Llevo al campo, obviamente no está errada, pero fíjense que sabe de levantada de patas. Bueno, también, si la quieren errar, no van a tener ningún tipo de problema. ¿Esta vos la metés acá al pueblo y eso, Juan, si la tenés que metés? Sí, atala acá, así acá. ¿No tiene problema? No tiene problema. Perfecto. Llevo a que más viene del campo, pero yo le preguntaba ahí. También si la quieren... Se domó en el campo, pero bueno, ahora está acá. Bien, si no se escuchó por el viento, la yegua se domó en el campo, pero ahora la tienen acá, a la costa del pueblo, así que no tienen ningún problema en ese sentido. Subíla, Adrián, nomás. Tráemela para acá, Adrián. Un cachito, la vamos a montar acá. Una petiza muy linda, armoniosa. Lo único que quiere es comer, como les digo, fíjense qué mansedumbre tiene. Apenas llega, Adrián. Tranquilo, paisano. Subíla tranquila nomás, sin apuro. Eso es, compañero. Perfecto. La vamos a mover para allá, Adrián. Para el lado del puente la vamos a mover. La yegua que yo le decía a Juan, porque me daba cuenta que es una yegua que se adecua muchísimo a la exigencia de cada persona, y me decía Juan, sí, así. Fíjense con el nene al tranco que va, y medio que la tiene que ir arriando, pero ahora cuando la monte Juan van a ver cómo cambia la yegua. Un andar hermoso la petiza. Bien, bien renegrida, aparte. Siempre se mantiene así en verano, se nota. Bien renegrida, ¿y en verano se quema un poco o no? No se quema, no se quema. Mirá vos. Y en verano me dice acá Juan que se pone incluso un poco más negra, lo cual es una ventaja en este tipo de pelo. Hacé la galopeada, Adrián, un poquito. Hacé la galopeada un poquito, no es más. Fíjense la mansedumbre que tiene. Como todo es conocedor a la petiza. Bien, pará la dinamá negro. Bájatele nomás. Perfecto. Ahora sí la vamos a mostrar con Juan. Bueno, acá la va a montar Juan y la va a mostrar él. Recién Adrián, por ahí, me decía Juan que no se anima a hacerla galopear, que Adrián hace seis meses que recién está andando a caballo. Y bueno, la idea es mostrarle ahora cómo cambia la yegua con otra exigencia. Claramente una yegua que la van a poder usar si la quieren para un chico que quiera aprender a andar. Entonces, diciéndome eso de Adrián que hace seis meses que recién están andando a caballo, básicamente me están dando a entender eso, ¿no? Y la yegua también lo demuestra con sus condiciones que es una yegua fácil y mansa. Bueno, ahí la tienen trabajando en redondo, para verla un poquito. Yegua correcta en la boca. Fíjense que hay cambio de pate y de mano. Seguramente que este trabajo no es el fuerte de la yegua. El fuerte de la yegua es la mansedumbre y las tareas funcionales para el campo, sobre todo. Pero la mostramos para mostrarlo un poquito ahí. Bien. A mí no le gusta mucho tu freno. ¿Vos la usás con algún otro frenito, Juan, por ahí? Sí, con el abriguito por ahí. ¿Eso le sienta mejor? Sí, por ahí es un poco. Perfecto. Esa es una buena aclaración. Yo la miraba hoy también que abre un poquito la boca con el coscojero. Sí, con el abriguito por ahí. El freno con coscojero por ahí. Que va a ser muy bien. Bien, perfecto. Válida la aclaración entonces. La estamos mostrando con un frenito coscojero. Yo también me daba cuenta que por ahí no es lo que más cómodo le queda. Y me decía, Juan, que le puse el freno coscojero para que lande a Adrián, sobre todo. Pero que lo que le sienta mejor a la yegua es por ahí un frenito quebrado, un frenito más quebradito. La vamos a mostrar con el lazo. Llego a que fíjense en cómo uno se da cuenta que la yegua está hecha para esto. Ni siquiera para los brecos. No se le hable. 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 Juan me decía que lo mismo le prende a algún potro la sidera. Lo que sea y no tiene problema. No se le hable. No se le hable. Voy a ir revoliendo de revés. Perfecto. Y fíjense. Muy lindo galope tiene la yegua. Perfecto. Ahí nomás, Juan. bueno acá la vamos a mostrar con una cubierta a las hinchas si enlazada a campo la tenés que mañar o algo Juan le maña las manitos se queda no más perfecto sí 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 perfecto eso es importante si quieren para seguridad hasta que la conozcan a la yegua si van a enlazar pónganle una manita a las manos la yegua como me dice Juan acá siempre dando el frente si le atan las dos riendas al lazo igual se queda pero bueno siempre por seguridad mejor hasta que la conozcan mañarla de las manos y dejarla teniendo dejense la mansedumbre de animal si si fíjense eso también ese detalle va de riendas totalmente suelta sin ningún tipo de problema perfecto bueno fíjense ahí la mostramos con adrián en la grupa del recao para que lo vean fíjense la mansedumbre la yegua llego completa para lo que la moja bueno fíjense la mostramos en esta etapa ahí la mansedumbre que tiene bajatele nomás Adrián perfecto paisano